Y hasta ahora de la tarde vamos a la política, queremos ahondar sobre la situación actual que vive el Audi luego de la renuncia de José Antonio Kast. Vamos a tomar contacto con Bárbara Vial para conocer más detalles. ¿Cómo estás Matilde? Con la renuncia del diputado José Antonio Kast a la Audi también vino acompañada de algunas críticas que le hace a la situación que vive actualmente el partido. Para conversar sobre eso nos acompaña el ex ministro Joaquín Lavín y también actualmente coordinador de las elecciones municipales. ¿Cómo estás Joaquín? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Joaquín, ayer en entrevista con Tomás Mochatti en CNN Chile, cuando le preguntan por qué está jodida la Audi, él dice que lo que partió con el fin de este partido o la decadencia de este partido fue el concepto acuñado como bacheletismo aliancista. Algo que usted precisamente lo nombró e hizo esta frase. ¿Qué le parecen sus declaraciones? No, primero lamentar mucho la renuncia de José Antonio Kast porque lo consiguieron una gran persona, un gran valor. Mira, yo creo que él se va en un momento, él dice que quiere cambiar la Audi. Yo siento que él se va en un momento que la Audi está cambiando. Creo que Ana de la Reina ha hecho un... es casi un héroe. Ha hecho un súper gran esfuerzo con un partido que está muy afectado por todas las cosas que han pasado. Y esto obviamente es un golpe adicional. Pero siento que la Audi, Ana de la Reina, la está cambiando. Y de hecho en noviembre va a elegir por primera vez su directiva con un hombre, un voto. Probablemente la nueva generación se va a tomar, entre comillas, la Audi. Entonces creo que lo respeto, pero obviamente no comparto el irse. Siento que este es un momento en que con mayor razón hay que tratar de sacar a la Audi adelante. ¿No comparte que ese concepto haya dañado el partido? ¿Cuál concepto? ¿El del bacheletismo aliancista? No, para nada. Primero es una cosa, no es un concepto. Una frase mía el año, no sé, tendrá, claro, 10 años atrás y no tiene nada que ver. Esto refleja, digamos, el hecho de que en ese momento... Yo siento la simpatía por la presidenta de HL, por diversas razones, digamos, del pasado. Ah, me cae bien la presidenta de HL, como persona. Pero obviamente estoy muy en contra de su política y eso José Antonio Castro ha tenido claro siempre. Así que eso, no sé, es una excusa. ¿Qué le parecen también las críticas que hace a que todos los ahí controladores deben dar un paso al costado? Y también lo nombra usted como aquellos históricos que ya deberían soltar la cuerda, por así decirlo. Creo que en eso está... A ver, mira, esto de los controladores. Normalmente se refiere a un jovino, jovino no va, pero jovino no va ya no está. Está condenado, no está en la política. Sigue teniendo oficinas. Pablo Longueira se renunció a la UDI. Andrés Chado y trabaja en la fundación Avanza Chile. O sea, de ese grupo el único que está es Juan Antonio Coloma. Yo, en mi caso personal, no tengo idea. O sea, yo nunca me he considerado un controlador de la UDI. Y he sido una persona que ha sido candidato presidencial y trata de influir de repente. Y hay periodos en que he estado más metido en el partido y periodos en que he estado totalmente afuera. Pero controlador de la UDI no soy para nada. Y respecto a la candidatura, a la próxima candidatura presidencial, usted ya dijo que el candidato natural era Sebastián Piñera, lo demás era música. ¿Cree que el diputado Kass está hablando desde la herida, quizás, porque él quiere una eventual candidatura? ¿Y sigue usted afirmando que el candidato natural es Sebastián Piñera? Bueno, primero, José Antonio Kass había tomado la decisión de renunciar a la UDI mucho antes de esa entrevista. Porque él ya hace dos meses atrás habló con varias personas para decirles mira, yo me voy a ir y me voy a ir en el mes de mayo. Entonces, esa entrevista no es razón de su salida. Lo que yo quise decir, y lo mantengo, es que hoy día, si hoy día fueran las elecciones o este domingo fueran las elecciones, el candidato natural para la gran mayoría de la gente de la UDI es Sebastián Piñera, porque nosotros fuimos parte de su gobierno, es la persona que tiene las mayores probabilidades de ganar, de ser el próximo presidente de Chile. Entonces, yo pienso que los candidatos presidenciales no se inventan. Es como que, de repente, a ver, juntémonos en el partido y digamos, ya, tú vas a ser candidato presidencial. Eso no es así. Eso es un voluntarismo. Los candidatos presidenciales nacen de la gente. Entonces, el día que venga alguien de la UDI y me diga, mira, mira cómo estoy yo, mira cómo la gente me quiere, mire cómo estoy yo en la encuesta, porque tengo un apoyo popular de verdad, como, por ejemplo, lo puede tener a lo mejor en Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Ese día, ese día, conversemos en serio. Pero hoy día, obviamente que el apoyo mayoritario al interior de la UDI es para Sebastián Piñera. Por último, Joaquín, respecto a la municipalidad de Santiago, ¿Usted cree que Cecilia Pérez debería ir como candidata? Mira, yo no quiero ya seguir ahondando en este tema, porque cada vez que uno da nombres, obviamente, las personas que están hoy día compitiendo, una de las cuales es primera hermana mía, Carolina Lavín, y el otro es Felipe Alessandri, se molestan. Entonces, yo lo único que quiero decirle es lo siguiente, la municipalidad de Santiago hay que ganarla sí o sí para Chile Vamos, porque ese día hay que mostrar que hubo un punto de inflexión en Chile y que algo cambió, que la gente ya no quiere más nueva mayoría y quiere un cambio en el gobierno, y eso hay que mostrarlo ahí. Y Santiago es decisivo en eso. Por tanto, decirle a los que hoy día están compitiendo, que son nuestros dos concejales, que sigan compitiendo a full, pero si aparece alguien mejor, un mejor candidato, tienen que tener la suficiente generosidad para darle paso a ese mejor candidato o a esa mejor candidata. Cecilia Pérez, ¿debe ser medida en la encuesta que van a ser vinculantes? Bueno, eso de medirse en una encuesta vinculante depende de las personas, porque a mí no me pueden obligar a ser candidato por Santiago. Entonces, yo tengo que decir primero, sí quiero ser o puedo ser, y ahí a lo mejor después se medirá en una encuesta. Joaquín Lavín, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Esas son entonces las reacciones, Matilde, luego de las críticas que ha hecho el diputado José Antonio Kass, luego de su renuncia a la UDI y respecto a la candidatura por Santiago, que representa Chile Vamos aún, está en veremos, porque tampoco deciden cuándo van a hacer esta encuesta, que algunos dicen que se va a medir finalmente a Cecilia Pérez dentro de esta encuesta en la que van a participar los otros dos concejales actuales por Santiago. Matilde. Matilde. Matilde.